En la mañana del domingo, 13 de octubre, tuvo lugar la Liga Iberdrola de Karate Femenino, dándose cita a las mejores deportistas de la categoría senior. Las instalaciones polideportivas de la localidad de Torrijos, en Toledo, fueron las encargadas de albergar este campeonato. Torrijos puso en marcha el segundo campeonato de la segunda ronda de la Liga Iberdrola de Karate Femenino, último paso antes de llegar a la gran final que se realizará junto al resto de categorías donde participarán los ocho primeros clasificados del ranking. Fueron más de 350 karatekas las que se desplazaron hasta esta localidad toledana, competidoras de todos los rincones de nuestro territorio. En la disciplina de catas individual en categoría senior, la vencedora fue Lidia Rodríguez Encavo, quedando en segunda posición María López Pintado y completando el podio Paula Alcalde y Sabrina Saboy. En la disciplina de Kumite Senior, menos de 50 kilos, la vencedora fue Gema Morales Ozuna, quedando en segunda posición Estela Benita López y en los bronces Alba Pinilla y Bárbara Carzorla. En Kumite, menos de 55 kilos, el oro cayó para Ruth Lorenzo Couso. En segunda posición, Ana García Romero y la tercera plaza para Natalia Checa Rivera y Ofelia Fruto Romero. En Kumite Senior, menos de 61 kilos, el oro fue para María Espinosa López, la plata para Patricia Maldonado García del Castillo y los bronces para Noel Pérez Algaba y Laura Ávila Oz. En Kumite, menos de 68 kilos, la primera plaza del cajón la ocupó María Isabel Nieto Mejías, la segunda Adriana Gil Álvarez y la tercera Cristina Vizcaíno y María Teresa Villacorta. La última de las categorías de Kumite Senior Femenino fue la de más de 68 kilos, donde Laura Moreno Reza quedó campeona Nerea Bellido Echevarrieta, subcampeona y Rocío García Pérez y Carolina Nieto Sánchez en la tercera plaza.